Hola, mi nombre es Francesca Uccelli y acá tenemos el libro Atravesar el silencio que trata sobre cómo se aborda el tema del conflicto armado interno en la escuela. Hicimos un estudio con Tania y con José Carlos Agüero y María Angélica Piz y en escuelas de Lima y Ayacucho. Sí, bueno, en este libro va a encontrar qué es lo que nos cuentan los estudiantes y los profesores acerca de lo que recuerdan de esos años, bueno, los estudiantes recuerdan a través de sus padres, de sus abuelos, sobre cómo se trata este tema en las aulas, si es que se trata, porque en general se trata muy poco, y un poco de la cultura política que está alrededor del tema también, que es muy importante para pensar en políticas públicas hacia el futuro para que este sea un tema que se trate en las escuelas realmente. Y los chicos resultaron saber mucho más de lo que imaginamos, ¿o no? Exacto, lo que encontramos es eso, que a pesar de lo que se dice en medios de comunicación, los estudiantes en las escuelas saben mucho, principalmente por sus familias, pero en realidad en la escuela se trata poco el tema, ¿no? Entonces el conocimiento es como fragmentado. Sí, los estudiantes conocen y además tienen conclusiones al respecto, ¿no? O sea, han sacado sus ideas propias, sus apuestas por un futuro en el que nuestra convivencia sea más pacífica, más equitativa, ¿no? Entonces hay que tomar todo ello para poder conversarlo en espacios como las escuelas, ¿no? Y que los profesores también se sientan acogidos para poder hablar de eso, ¿no? Y finalmente el trabajo concluyó con un taller, ¿no? Cuéntame un poco cuáles fueron las conclusiones de ese taller. Sí, hicimos un trabajo con maestros y maestras en dos escuelas, justamente para poder tener un espacio de reflexión con los maestros, de compartir, porque vimos que esa era una necesidad que los maestros nos plantearon, ¿no? La mayoría de maestros de la escuela han sido testigos durante la época del conflicto, pero no han tenido oportunidad ni de hablar, ni de contrastar, ni de sistematizar esas experiencias para luego poder elaborarlas y enseñarlas, ¿no? Entonces hicimos un taller, básicamente usando líneas de tiempo, que fue una oportunidad muy rica en realidad para conversar con los maestros, entender sus posiciones, sus percepciones, sus recuerdos, y eso está también presentado acá en el libro. También, como última pregunta, ¿las artes ayudan a recordar un poco? O sea, ahí hay obras de teatro, hay películas, ¿crees que a los chicos les sirve esto un poco? Definitivamente sí, porque además dan un espacio para una interpretación que va desde donde ellos están aprendiendo sobre el tema, ¿no? Que es la parte como más sentimental, ¿no? Y muchas veces también es muy testimonial, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los chicos tengan contacto con toda la producción artística, cultural acerca de este tema sería riquísimo.